Que tal amigos, hoy despues de 5 dias que subi el ultimo video, el quinto video del juego de bajo terra, hoy vamos a continuar con los videos Y bueno nos quedamos en el quinto nivel, ya que en el video anterior pasamos el primero, tambien completamos el segundo al 100%, el tercero nos faltaria Pero porque nos falta la jabonosa, una babosa de color rosa, que asi la llaman en la televisión Y bien tenemos 243 monedas, como vemos ya nos alcanzan para, pues para algunas cuantas cosas pero no son muy necesarias Como esta el escudo, es el escudo, es para tener proteccion, para que cuando nos toca un bicho no nos baje tanta sangre Tambien tenemos en el segundo lugar, ese es para que los bichos que van saliendo, que los matamos, broten monedas Salen varias monedas al matarlos, el tercero es para que la cuerpa se transforme, el cuarto para que tambien la chiva se transforme El cuarto no lo he visto, el ultimo es para tener una especie de doble salto, saltamos una vez y enseguida saltamos la segunda Estos demas objetos ya tienen mas valor, asi que esperemos juntar mas monedas Por ahora vamos a continuar con el quinto nivel Tambien queria este, recordarles que pueden dejar sus comentarios, cualquier comentario es bien recibido en la pagina de facebook Tambien en la pagina donde se encuentra el juego, abajo esta un formulario de comentarios de facebook Tambien ahi pueden dejar sus comentarios y pueden compartir la pagina con demas personas que les pueda gustar el juego Y bueno eso es todo, vamos a continuar con el nivel, matando a este bicho Vamos a cambiar de babosa Dejamos la chiva y vamos a Aquí se me laje un poquito, se me esta laje un poquito Es que en mi computadora ya le estan saliendo teladañas Bueno vamos, no podemos alcanzar el boton aqui, esta muy alto por eso ocupamos la jabonosa que se habia mencionado hace rato La jabonosa es una babosa color de rosa Bueno vamos a ver en que nivel nos aparece para poder regresar y completar los niveles que nos hacen falta Por ahora que vamos a matar este mendigo Bongo, bongo, bongo no se que sera Bicamiento Especia de humo venenoso, gas venenoso Bueno ya, murio Tambien podemos cambiar este, los botones Digo perdon, podemos ver los botones como van Para recordarlos Pero Para los que les gusta Brincar con la V Que es un poco mas facil A mi se me hace Este, mas facil brincar con la V Pero bueno Es cuestión de practicar y recordar Como van los botones Y Y que se nos facilite mas Aquí vamos a pasar Esta Hay piedras Vamos a cambiar la babosa Vamos a cambiar la babosa Por si nos sale Alguna especie de No, bueno ya Aquí ya pasamos No ocupamos nada Continuamos Aquí ocupamos la chiva Vamos a mover la piedra Ah, sin querer le pegue a un bicho Bueno, en este nivel todavía A pesar que es el quinto nivel Todavía nos siguen dando Muestras Como ahí vemos en la tecla C Que es para cambiar de babosa Claro que eso ya lo sabemos Pero Algunos Tal vez se les dificulte mas Y ya Completamos el quinto nivel Son sencillos estos niveles Por ahora Después se van complicando un poco mas Y bueno Ya tenemos 273 monedas Y bueno Continuar El sexto El sexto Nivel Que lo Subiré después En el septavo video Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver